Muy buenas a todos, hoy os voy a enseñar un par de truquitos por si se nos cae la moto al suelo ¿Qué puede pasar? Quédate conmigo que empezamos Muy bien, muchas son las situaciones en las que nos enfrentamos a peligros que muchas veces no somos conscientes hasta que nos ocurre ya sea que estás conduciendo por una carretera revirada y te aparece un coche de repente ya sea porque estás dándote una vuelta en el campo y ha dado a la mala casualidad que has pillado barro o cualquier cosa y te has ido al suelo pues para esas situaciones y voy a poner ejemplo de este lugar maravilloso como levantar la moto porque hasta el punto donde por experiencia propia sirve hay dos que para mí con mi salud y con la fuerza de la que yo dispongo me resultan más fáciles que otras maneras así pues os voy a enseñar las dos maneras que yo por desgracia he tenido que utilizar alguna que otra vez hay que saber hacer estas cositas sobre todo cuando pasas de una cilindrada pequeña a una cilindrada más grande el primer día que compré la moto la tiré al suelo yo vería de una 125 y de golpe presentarme en una moto de 200 kilos pues hay que echarle así que aquí os dejo los consejitos que a mí me han servido y espero que algún día ojalá que no os pueda servir porque nunca se sabe y ahora empezamos primero ponemos el lugo empujamos donde podamos y empujamos hacia atrás vamos vamos y ahora tenemos Otra opción sería con el manillar. Pongamos que te la has soñado, muy gorda, ¿vale? Movemos el manillar. Bajamos la espalda recta con los dos brazos, la cogemos y arreamos hacia arriba. Me voy a dejar descansar un poco, que se lo merece. Pues bien, como habéis podido comprobar, de desmanillar y gracias al efecto palanca ha sido más fácil y más rápido que la manera de fuerza de empuje con las piernas, aunque tu espalda agradecerá más esta última manera. Y podéis torcer el manillar si no está bien sujeto o bien atornillado. Pero bueno, también te digo, si te has caído, vas con la adrenalina a tope y que se doble el manillar, seguro no entra en vuestras principales preocupaciones. Sin más, espero haber sido de ayuda, espero haber sido útil, como siempre ya sabéis, podéis dejar vuestros comentarios, podéis dejar vuestras opiniones, siempre y cuando sean constructivas, ya sabéis, y aquí estaremos para siguientes ediciones de cómo hacer cosas a la moto, ya sabéis. Bye bye, hasta la próxima, adiós.